Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta conferencia que concluye el presente ciclo dedicado a los 40 años de protección de la Reserva de Muñellos. Como ya hemos visto, pese al virginal aspecto que hoy nos muestran los bosques de Muñellos, lo cierto es que no han permanecido intocados por la mano del hombre a lo largo de la historia. Desde las explotaciones auríferas por los romanos hasta los últimos aprovechamientos madereros del siglo XX, el ser humano siempre tuvo en su mirada puesta en las riquezas de Muñellos, sobre todo en esos robles que fueron tan demandados por la industria naval del Imperio español y en siglos posteriores para utilizar como traviesas de ferrocarril o para los toneles de Jerez, por ejemplo. Pero por fortuna la lejanía de Muñellos y las dificultades de extracción de la madera debido a las escasas infraestructuras existentes, evitaron la destrucción completa y limitaron mucho el daño causado por las actividades humanas. Desde el siglo XIX ya comenzaron a escucharse voces conservacionistas que se intensificaron a lo largo del siglo XX hasta llegar a la estricta protección de la cual goza la reserva desde hace 40 años. Y se trata un ejemplo exitoso de un largo proceso de puesta en valor de Muñellos que trajo consigo varios reconocimientos nacionales e internacionales. Hoy nos va a hablar de todo esto Víctor Vázquez, que es desde sus primeros estudios licenológicos, creo que fueron, en Muñellos, quedó, como es mi caso personal también, fascinado con el valor natural de este lugar y que después de su trabajo ya en las consejerías relacionadas con el medio ambiente durante décadas, potenció la puesta en valor de Muñellos y fue artífice, por ejemplo, del largo proceso administrativo que llevó a Muñellos a ser declarado Reserva de la Biosfera en el año 2000. Además fue el impulsor desde la administración de los estudios más importantes que se han realizado en la reserva en cuanto a catalogación de especies, de líquenes, de riófitos, de invertebrados y vertebrados y por tanto pocas personas mejores que él puede haber para hablarnos del pasado, presente y futuro de la Reserva Natural Integral de Muñellos. Dejo una presentación de Víctor Vázquez, Vícti para los amigos, como tengo la suerte de ser de él, al profesor Tomás Díaz y muchas gracias. Bien, buenas tardes. Como ya se ha indicado, hoy culminamos este ciclo de conferencias dedicadas a este lugar tan emblemático para todos los estudianos y para toda la gente del norte de España al menos, que es la Reserva Integral de Muñellos. Conferencia que va a impartir una persona que gracias a sus intensas actividades en la Dirección General de Recursos Naturales y Protección de Ambiente del Principado de Asturias, logró que la UNESCO incluyera a Muñellos, evidentemente juntamente con Sonier y con Redes, en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, tal como se ha dicho, siendo igualmente uno de los impulsores de la candidatura de estas redes de espacios naturales al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que recibió en el año 2002. Víctor Manuel Vázquez Fernández, víctor para los amigos, de los cuales se me encuentro, natural de Oviedo, es licenciado en Biología por la Universidad de Oviedo y obtuvo en 1982 la Diplomatura de Ingeniería Ambiental por la Escuela de Organización Industrial. Sus primeros años como profesional los desarrolló al ser en el servicio de la lucha contra la contaminación atmosférica en alentamiento de Aguilés entre 1979 y 1985. Funcionario de carrera del Principado de Asturias desde 1985 ha estado muy vinculado fundamentalmente a tareas relacionadas con la gestión de los recursos naturales, siendo nombrado en 1992, perdón, en 1999, director general de Recursos Naturales y Protección Ambiental del Gobierno de la Universidad de Asturias, cargo en el cual cesó en el 2003. Durante esa etapa fueron numerosos los logros obtenidos por el reputado Manuel Vázquez, entre los que merecen destacarse la declaración de Paisaje Protegido de las Comarcas Mineras, los parques naturales de Ponga, de Caldeza Narcea, de Gaña y Irias, y la práctica totalidad de declaración de los monumentos naturales de Asturias. Asimismo, se ultimó la propuesta asturiana para la constitución de la Red Europea Natural, Red Natura 2000, y se sentaron, por decirlo de alguna manera, las bases necesarias para la declaración del Parque Natural de Uguiña-La Mesa, y se promulgó la ley de ecosistemas acuáticos y de pesca cubial. Además, entre 2010 y 2022, ocupó la jefatura de los servicios de análisis y conservación de la biodiversidad, actualmente de recursos naturales, siendo nombrado en el 2012 coordinador del plan de recuperación de los opardos del principal de Asturias, y en los últimos años ha asumido la coordinación de la estrategia de lucha contra el avispón asiático en Asturias y todos los trabajos experimentales en la lucha contra la rata topea. En reconocimiento de esta labor en defensa del medioambiente asturiano, sus colegas de monbotánicos le dedicaron en agradecimiento el híbrido denominado, se asigra por Vazquezzi, híbrido natural y originado entre el cruce entre un medenísimo cantábrico como Salis Cantábrica y otro de más amplia institución como Salis Bicolo. Y también se le ha dedicado el aún inédito, el Antenum Vazquezzi, que vive en unos territorios que Víctor Manuel le gusta mucho, que son los de San Luis. Viti, Víctor Manuel Vazquez, ha sido autor o coautor de numerosos libros sobre la natureza ibérica. Entre los que podemos citar en orden cronológico, el bosque atlántico, 1985, los asturianos y el medioambiente y la conservación de los vertebrados terrestres asturianos en 1987, árboles y arbustos de Asturias en 1968, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga en 1993, Somiedo, Energía y Vida en 1994 y en 1997 publica redes, agua y vida y espacios y monumentos naturales asturianos. Y es en 2001 cuando publica una trilogía, Somiedo, Reserva de la Biosfera, Munillo, Reserva de la Biosfera y Redes, Reserva de la Biosfera. Y también, posteriormente, en 2013 publica un gran libro sobre la natureza de España y también sobre Salime, arte y... En 2005 son tres las publicaciones de gran interés que hace públicas, Historia Natural y Cultural del Lobo, Caños Bucres, en el principio de Asturias, Contracorriente, Ríos Salmones de Asturias y el Concejo de Caso. En los años siguientes, en los cinco años siguientes, también publica una serie de artículos y libros, fundamentalmente, uno muy interesante que es la Ría de las Árboles de Asturias, así como el Catálogo de las Plantas Vasculares del Principado de Asturias y el Árboles de las Prévedas Marinas de España. Asimismo, es autor de numerosos trabajos científicos publicados en diversas revistas de especialidad, así como numerosos artículos de divulgación en distintos medios de comunicación, entre los que podemos destacar los 50 artículos de temática socioecológica publicados entre 2005 y 2007, en la Nueva España, bajo el título genético de El Canto de Lodo. Asimismo, publica una serie sobre su miedo soñado, con 27 artículos sobre todo el contenido de este territorio. Por otro lado, Víctor Manuel Vázquez es miembro numerario de la IDEA y entre 2008 y 2018 fue miembro activo de su Junta Directiva y director del Boletín de Ciencia y Tecnología entre 2011 y 2019 de esta casa. Asistió a numerosos congresos y reuniones de carácter profesional y es miembro de diversas entidades científicas y ONGs, entre las cuales deberíamos destacar que es presidente de la ONG, Junter, Asociación Cultural para la Defensa de los Valores Humanos, desde su fundación en el año 2010. Y entre los premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su dilatada carrera profesional, debemos mencionar el primer premio nacional en el concurso de trabajos inéditos sobre temática medioambiental, convocado en 1965 por la Fundación del Hogar del Empleado con bajo un título general de protección de la fauna salvaje y que realizó en colaboración con el doctor Carlos Norris. En el 2011 recibe el premio Juan Uría a la investigación historiográfica por el trabajo de la inscripción botánica por Asturias de Michel Charles de Díaz de Michel en 1835, también realizada en colaboración con un compañero y amigo ya desaparecido, el doctor José Antonio Fernández Prima. También recibió el galardón delfines de oro en el 2002, otorgado por la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas de Acepesma, entidad que le nombró socio de honor en el año 2006. Y en el año 2010 recibió el premio Libertad de Expresión, concedido por el diario de Nadia, la boda del siguiente. Y por último, hemos de señalar que entre 1999 y 2002, y posteriormente entre 2009 y 2012, ha participado como miembro del jurado del Premio de Pueblo Ejemplar de Asturias, otorgados por la Fundación Príncipe de Asturias. Y sin más, cedo la palabra a Vito Manuel Vázquez para que nos exponga con la conferencia que hoy nos concita, que es pasado, presente y futuro de la Reserva Integral de Muníos. Cuando quieras. Buenas tardes, compañeros de corporación, amigas, amigos. Bueno, hay dos cuestiones, ya que casi que son tópicas en el inicio de una conferencia. Uno es inmerecidas elogios, querido Tomás, querido Chen, inmerecidos elogios. Entonces, yo, si hice eso que tú dices que hice, que seguramente no lo hice todo, simplemente porque soy viejo, es una cuestión de edad. Y la segunda cuestión es, por regla general, cuando el salón está bastante lleno, como ahora, se le dice a la gente que gracias por haberse sacrificado al salir en este día de gran tormenta, en Oviedo, de orvallo, de ese frío que se te cala los huesos y tal. Y entonces, gracias por haber salido de casa en plena canícula en el mes de junio, porque verdaderamente hace mucho calor. Entonces, si no les importa, yo ya me he quitado la americana y ya les había dicho a los compañeros de la mesa, a Chema y a Tomás, que no hacía falta que trajeran corbata, porque yo no la iba a traer. Bueno, hablar de muñellos es prácticamente imposible. Y hablar siendo telonero al final, pues, me obliga seguramente a repetir cosas que otros contaron mejor que yo. Pero, bueno, así decidió Chema, que yo sería el último de la fila y, bueno, me ofrecía ello, pero seguramente tendré que repetir muchas cosas. Afortunadamente ya lo tengo que repetir, como conocí muñellos, porque está aquí Viver Collado, que lo explicó claramente cuando dio su charla sobre los musmos y con aquellas nuestras aventuras de los años 70, cuando conseguimos que nos dejaran entrar en muñellos. Eso sí, dejando la tienda de campaña afuera en un prado que nos dejó un señor de Moal. Y allí pasamos unos días, creo que era septiembre, donde hacía un calor horrible y donde hasta nos permitíamos el lujo de bañarnos en el río, cosa que hoy en día ya está prohibido. Y lo único que lograbamos encontrar eran salamandras rabilarras debajo de los regodones del río, porque no había nada por ningún lado. Y eso que iba su primo, Julio Collado, a la caja del coleóptero. Y lo único que encontraron, lo único que lograba encontrar en ambos coleópteros que cuando se enseñó a Benjamín el guarda, se los puso encima de la mesa, dijo él, esto, una porquería. Y como no había luz en la casa y era de noche, el pobre Julio andaba tirado por el suelo recogiendo escarabajos de medio milímetro o menos, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí fui muchas veces en muñellos, afortunadamente. Y una primera reflexión. En el siglo XI-XII, San Bernardo de Clarabal, en su discurso famoso a los estudiantes de París en la Sorbona, les dice, E encontrarás mucho más en los bosques que en los libros. Los bosques y las piedras te enseñarán más que cualquier maestro. En efecto, en efecto, afortunadamente hay gente que es capaz de plasmar muchas cosas que cuentan en los bosques, pero seguramente no lo sepa expresar de todo. Y entonces conviene ir ahí. San Bernardo de Clarabal contaba esto a los estudiantes de la Sorbona para convencerlos que de 12 en 12 iniciasen instalaciones monásticas en distintos sitios, ¿no? 12 jóvenes a fundar monasterios, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, monidos en un bosque. Afortunadamente es un bosque. Voy a repasar un poco del pasado, aunque ya está casi todo contado, ¿no? Ya Cheva nos contó que hay evidencias humanas, del neolítico y seguramente durante el paleolítico habría habido pobladores porque los humanos de aquella época se movían por todas partes, ¿no? No tenían por qué quedar en ningún sitio y había que ir a cazar, había que ir a lo que fuera y se iba, ¿no? En la época romana, pues tras la conquista hubo una gran expansión de la minería orífera, la bilie y el corralín, minería que ya explotaban los astudes de aquella época y, bueno, que eran vestigios como el castro de Larón y otros vestigios sueltos y muchas cosas que seguramente están sin descubrir. De hecho, hay una pequeña parte de munillos dentro de la bilieya que tiene y hay unas extrañas estructuras geológicas que probablemente, como los árboles no dejan ver el bosque y está todo tapado, probablemente tengan que ver también con la minería del oro, ¿no? En la Alta de Armeria, pues bueno, las fundaciones monásticas de nuestros, como San Bernardo o el demás, pues fundan un monasterio que reactiva la economía de la zona, etcétera, ¿no? En la monarquía estudiana, pues hay una noticia en el siglo XII del infante Don Nuño, hijo de Don, del rey Ordoño I de Asturias, que dio el nombre al castillo de la Muniella y los montes de Muniellos. En la conferencia que nos dio José María, decía que toponímicamente que Muniello, Muniello, podía venir de muros, podía venir de muchos sitios y tal. Hay otras versiones, porque en el territorio de Cangas de Narcea, a las comadrejas, que es uno de los animales que más nombres tiene España, se les llama las muniechas. Muniechas o muriechas, a lo mejor simplemente es porque viven en los muros, pero como Muniello sabe mucho mustélido, pues hay gente que piensa que a lo mejor el nombre del monte podría venir, podría venir precisamente de esos mustélidos a los que llaman así allí, ¿no? Ciertamente la comadreja tiene miles de nombres, ¿no? Mostoyecha, Donosinha, que es un hombre gallego muy bonito, etcétera, ¿no? Bien. En el siglo XVI, el monte Muniello se vincula al mayorazgo de la casa de los Queipo, que en el siglo XVIII recibe el título, el mayorazgo recibe el título de Conde de Toreno, manteniendo sus sucesores de la propiedad hasta 1901. Aquí tenemos a nuestro querido Conde de Toreno, aquí, que vivió en este palacio que hoy alberga esta querida institución. Se supone que hasta la mitad del XVIII de Luz del Monte se redujo a pasto para vacuno y cerdos, recolución de bellotas, era muy importante soltar los cerdos en el monte para que comiesen las bellotas y luego recogerlos y caza por parte de los propietarios. Eran épocas en que la caza, pues la ejercía el propietario del monte, no era tan social como se daba la caza, ¿no? Entre 1748 y 1821 se mantuvo la jurisdicción especial de los Montes de la Marina para la regeneración de las armadas y ahí comienza la explotación forestal de Muniello. Se inician preparativos para abrir una carretera real desde Muniello hasta Cangas de Tineo. Quiero aclarar que cuando me refiero a Cangas de Tineo es lo que hoy se conoce como Cangas de Narcea porque la villa de Cangas de Tineo mantuvo ese nombre hasta 1925 en que tomó un acuerdo municipal para poner Cangas de Narcea para evitar la confusión con el consejo de Tineo en el que anteriormente habían estado subsumidos. Bueno, se quiere acceder a un arreglado del río Narcea desde la vía Cangas hasta el puerto de San Esteban de Praga, etc. Estos dibujos antiguos proceden de unos trabajos muy interesantes de historia que ha hecho Juan Colópez, que es el director del Museo del Pueblo de Asturias y luego veremos algunas de sus publicaciones. En 1768 se comienzan las primeras tablas sin conocer la calidad del volado y en 1769 un francés, Francisco Gautier, era constructor de naves en los astilleros del Ferrol, redacta un informe, probablemente podemos decir que es el primer estudio técnico-científico que se hizo sobre Muníos porque estudia la calidad del arbolado en Muníos y otros montes próximos y concluye que tiene muchos defectos los árboles por malas formaciones, etc. y en 1789 finalizan las tablas. En ese momento el conde Toreno solicita permiso para la venta de la madera a la armada y se le deniega y la utilizan solo que venta madera para duerna, buques mercantes y otras utilidades. Ahí tenemos a don José María Quipo de Llano Ruiz de Sarabia, sexto conde de Toreno, este señor que está aquí. Evidentemente esta venta la hizo su padre porque él nació en 1786 y la venta es de 1789. Pero bueno, este es nuestro gran conde de Toreno. Al comienzo del XIX cesa la explotación. En 1873 las ordenanzas generales de montes liberan los montes particulares de control estatal y los dejan libres para su explotación. Aquí empieza ya otra historia. En aquellos años un botánico francés que exploraba el occidente a Correa Cantábrica, estuvo dos meses en Cagas de Tineo, Michel Chaudirier de Mesonet, del que habló antes Tomás, comentaba entre otras las siguientes cuestiones de su visita a los montes de Murillos. Puesto que están llenos de osos, lobos y linces, les causan bastante temor a los tímides asturianos que no se atreven a aventurarse en el interior de sus límites. Me fue tan difícil encontrar un guía que me quisiera acompañar al interior del bosque, que me adentré yo solo en esa inmensa soledad que avancé tanto como la prudencia y el recuerdo de mi esposa, mi hijo y mi anciana madre me lo permitieron. Es curioso que Niguier hizo muchos descubrimientos botánicos en la zona de Beitarieos, etcétera, pero cuando entró en el bosque de Murillos no le prestó mayor atención. Porque él decía que estaba lleno de gigantescos líquenes, cosa que nos contó Eva Barreno el otro día. Pero es que en aquel momento, en Europa, estaba lleno de esos mismos gigantescos líquenes que ahora nos llaman la atención. Y él decía que no había líquenes, había los mismos que él conocía de la Bretaña francesa. De todos modos, las recolecciones que hizo de Niguier estaba perdida, no se sabe dónde está. Y bueno, convendría investigar, aunque sí, los musgos que recogió, como contaré después, se han estudiado. Bueno, a partir de 1854, la Casa de Torreno vende derechos de corta, diversas empresas, catalanas, vascas, ingresas. Entre 1860 y 1885 explota el bosque de Murillos en la Sociedad de Crédito Mobiliario barcelonés. En 1870, en Murillos se cazaba, cazaban los propietarios, con aquellos a los que autorizaban a cazar. Acuda a cazar a Murillos don Alejandro Pidalimón, como le bautizó un amigo biógrafo que, periodista asturiano, gran conocedor del medio ambiente, periodista que presidió muchos años, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, Joaquín Fernández de la Cuenca Minera, aunque él siempre trabajó en Radio Nación de España, en Madrid, le llamaba a la biografía de don Alejandro Pidalimón, la tituló El Zar de Asturias. Alejandro Pidalimón tiene fama de haber sido el gran cacique asturiano, que luego dejó una descendencia muy interesante porque ahí está su hijo don Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, que fue el gran impulsor del primer parque nacional asturiano, que fue el de Cuadra. Bueno, a partir de ahí, en el 86, varias empresas intentaron adquirir derechos, bueno, el transporte era complicado, iba por ríos, había unas carreteras nuevas entre Caldas y Urquiaño en Lugo, las Pia Poncerrada, etcétera. Se intentó construir un ferrocarril y la madera se usaba para construcción naval y otros usos, pero bueno, ya había dicho Gautier que no era una buena madera. Muy interesante este dato de 1897, que mucha gente ha confundido y ha atribuido lo que dijo este señor a Fermín Canella y Óscar Belmún en la magna obra asturias de estos dos grandes asturianos, don Fermín Canella, que fue rector de la Universidad de la Universidad de Madrid y el doctor Octavio Belmún Gijones, bueno, pues en el fastículo que en 1897 hace Faustino Meléndez de Arbás, que era el secretario municipal de Cragas de Tineo y a su vez era el fundador y promotor del periódico Occidente de Asturias, él decía algo como esto. Tiene asimismo merecida fama la riqueza forestal de Cangas de Tineo. Si la Cámara de Washington declaró en 1872 Parque Nacional de los Estados Unidos al territorio llamado Yellowstone porque atesora por dentosas maravillas, bien merecía consideración igual del gobierno español esta región de Cangas, que si tuviera las comunicaciones que necesita, pudiera también, como la comarca Yankee, ser admirada por las maravillas y que se y riquezas que encierra. Aquella riqueza forestal tan nombrada dentro y fuera de Asturias refiere a los extensos montes de Moniellos, Moal, Moasterio del Coto, que son de prueba particular y a otros como la Peña Negra, la Peña del Cuervo y tal, que son montes públicos. Bueno, a los cinco, a los pocos años, perdón, 25 años del primer parque nacional en Estados Unidos ya había un señor que tenía la sensibilidad suficiente para esto. Si se lee la monografía, a continuación habla de que es mucho mejor conservar los bosques, que pueden atraer más gente, que si se explotan como se estaban explotando, se acabarían. Y si se va a explotar para tener madera, que había que explotar de una forma suave, de forma que se fuese dejando crecer a los árboles para que los bosques no desapareciesen. Es decir, hablaba ya del concepto de sostenibilidad, el de verdad, el de arraso y luego planta otra cosa. El de verdad. Muy interesante y a este señor os volveremos después. La Casa de Toleno vende la propiedad de Munillos a la Sociedad General de Exploraciones Forestables y Mineras Bosna Asturiana. Esta empresa construye y entaliza un aserradero, dos viviendas, una minicentral hidroeléctrica, que está ahí en la foto, y en 1908 tienen un incendio, pero bueno, todo eso se soluciona y se sigue funcionando. La minicentral de Tablizas sigue ahí, sigue la maquinaria adentro, y es una pena que no se haya podido poner en funcionamiento. Yo fui de los que lo intentaron, pero era muy complicado, porque hoy en día, para hacer cualquier obra, hay que hacer un estropicio de pistas, de gente, nadie pasa sin un camión, sin no sé qué, sin una maquinaria, entonces era un poco complicado. Pero bueno, merecía la pena a lo mejor restaurar esa minicentral, por lo menos que aparte la maquinaria. En 1926, un gran asturiano, Aurelio Llano Rosalán Pudia, en su visita a Muniellos, después Aurelio Llano publica aquello de Antigüedades y Bellezas de Asturias, de Oriente Occidente, y le invitan a cazar un urobayo encantadero, y a él le produjo un gran rechazo. Él escribe, sonó un tiro y el ave cayó sin vida envuelto en las vibraciones de su melodía. No me gusta esta caza. Él primero pone, cantaba, talón, talón, nos acercamos debajo, tal, no sé qué, y bueno, sonó un tiro y tal. La voz de Asturiano Querer quiebra en 1931, los bienes pasan a manos de particulares. La foto de abajo es, bueno, pues, en Muniellos se cazaba, todavía cazaban los propietarios o los invitados de la propiedad, y se cazaban osos, ahí hay unos señores de Canas de Arcea, con un famoso cazador de Moal, Casín, que en el año 35, bueno, mataron esa osa. Yo creo que fue este Casín al que se le atribuye haber cazado más de 30 osos en Muniellos. Creo que era él. Bueno, en 1952 se constituyó una empresa de Unido Sociedad Zanoyeva. Entonces el monte se empieza a explotar con más intensidad que nunca. Se solicita autorización para corta de 200.000 robles, 20.000 aires y 30.000 abedules que se venían. Se abren varias pistas por el monte. El empleo de camiones con motor facilitan y abaratan el transporte de la madera. Esta fue la última empresa que trabajó allí y, bueno, todavía se ven pistas, o bueno, lo que queda de las pistas, etc. En 1955 el plan dasocrático redactado por la explotación establece tantas hectáreas de Arbolado, con 716.000 robles, 91.000 aires, 293 abedules, 93.000 abedules, etc. De aquí vendrá el famoso dicho que en Muniellos hay más de un millón de árboles. Pero en Muniellos también se estudiaba. En julio de 1959 un entomólogo, Antonio Cobos, recoge dos ejemplares adultos de Cucullos y Naberinos que fueron determinados y publicados en 1963 por Francisco Español. Dos ejemplares, ya sabéis lo que es la tradición de que alguien dijo que apareció un Cucullos en Muniellos y entonces todo el mundo escribe que había un Cucullos en Muniellos. Como bien dice ahí Español, y muchos atribuyen a que lo recogió el señor Español, pues no, lo recogió el señor Cobos, lo dice este, este en el monte Muniellos, debajo de las cortesas de Haya, en un amontonamiento de troncos dispuestos para aserrar en la factoría de dicho monte. Alá, hallazla, que desde luego sorprende porque no es esperado el mismo y que enriquece nuestra fauna con uno de los más vistosos corticículos europeos. Nuevo para la península. Esta especie está en este momento declarada en España como en peligro de extinción y hasta el año 2007 no se ha vuelto a encontrar otro ejemplar que apareció en un ayerro de Valdezcaray en La Rioja. Yo sé que hicimos algunas prospecciones importantes, sé que cuando hicieron el trabajo de invertebrados lo buscaron y no aparece, lo cual no quiere decir que no esté. Hace poco apareció un estudio de unos entomólogos en una revista, ya lo conté el otro día, diciendo que claro, cómo va a estar allí si este animal vive debajo de las cortezas de los chocos. Evidentemente, los chocos que hayan munido son halóctonos. En Chequia parece que vive en los chocos, pero si te vas a Eslovenia, las citas que tienen de Cucullos están en las hallazas. En Francia, si aquí apareció en el 59 la primera vez y no va a volver a aparecer, en Francia creo que lo apareció el último en el año 35 y no lo dan por desaparecido. O sea que, bueno, esta sería una de las grandes joyas que puede tener Munillos dentro. En el año 68 un sueco, Ibarotoson, publicó un trabajo, un sueco de Usala, que se llama Usnea Longísima, creciendo en el noroeste de España. Usnea Longísima es un líquen muy raro, muy raro, muy raro, muy especial, y que Eva Barreno y su equipo, y yo mismo, lo busqué en Munillos, lo busqué, bueno, él dice que lo encontró a unos kilómetros de Umente y tal, más bien el monte de Valdehueyes, que era el de Munillos, porque de aquella, bueno, se ponía el nombre del pueblo más próximo, ¿no? Entonces, en un mente, allí lo que hay es un erial, no hay ni un árbol, ¿no? Pero bueno, y este líquen sí que lo encontré yo, y bueno, lo tengo, lo tengo sin publicar, me parece, pero lo comenté en mi tesina, que por cierto dirigió Tomás en medio día, muchas gracias Tomás, lo encontré en el puerto del Pontón en León. Sí, está sin publicar, el ejemplar que teníamos medía 3 metros 40 del hilo, en una maraña, y pudimos ir ahí, un compañero y yo pudimos ir ahí desmadejando, hasta que se nos rompió en los 3 metros 40, pero todavía quedaba alí, o sea que crece enorme, crecimientos enormes, y probablemente, bueno, Rodrigo, esto está dentro del Parque Nacional, probablemente haya más. En el año 1976, Rosa María Simón publica el catálogo de briófitos recolectados por Diguía, y ahí están metidos los briófitos que cogió en Muniello. Cosas interesantes del avance hacia la protección de Muniello son lo que había comentado Jostino Meléndez Arbás, como bien comenté, y en 1914, Eduardo Hernández Pacheco, catedrático de Geología de la Universidad Central, vinculado a la institución libre de enseñanza, y a la Junta, a la Junta de, ¿cómo se llamaba la Junta de Actividades? El antecesor del CSIC, la Junta de Actividades, no me acuerdo ahora mismo, bueno, junto con Santiago Ramón y Cajal, el botánico Blas Lázaro Ibiza, y el físico Ignacio González Martín, visitan canas de Tineo. Hernández Pacheco se queda prendado de Muniello y en 1923, en el Congreso Internacional para la Protección de la Naturaleza, que se celebraba en el país, pedía la protección de la selva de Muniello como pedían la protección de algunos otros bosques en otros países europeos, algunos de los asistentes. Y en el año 1935, este señor, que fue muy famoso, estuvo muy vinculado a la Junta de Parques Nacionales también, resaltaba que Muniello, bueno, resaltaba a Muniello sobre todos los bosques españoles. En el año 1949, la Diputación Provincial Asturiana y este Instituto de Estudios Asturianos que dependía de ella, solicitan al Estado la declaración de este monte como parque nacional. Seguimos avanzando hacia la protección del monte. Y aquí aparece un personaje admirado, querido, en Asturias, que es Graciano García. Pues Graciano García, cuando solo tenía 24 años y era periodista, planifica perderse en Muniello para llamar la atención sobre su protección y lo organiza junto a otro periodista que era José Vélez. Habían pactado con uno de los guardas de la finca que el guarda telefonó a Vélez diciendo que había visto que había visto entrar a un señor que le dijo que era amigo de él y tal y que no salía y no salía y que estaba perdido en Muniello. Pero aunque Graciano estuvo tres noches y tres días como dice él en compañía de una lechuza Graciano estuvo allí escondido y tal el gobernador civil se enteró y mandó a buscarlo a la fuerza y entonces les fastidió el artículo periodístico y tal así todo Graciano García que después fundaría Asturias Semanal como fundó la fundación príncipe de Asturias hoy en día princesa y muchas genialidades asturianas pues ya en aquel momento decía esto hay que conservarlo y en el año 69 Miguel Ángel Garciadori, ingeniero agrónomo fallecido también publica un artículo en un estudio semanal denunciando las talas abusivas en Munillos Miguel Ángel Garciadori fue uno de los fundadores y primer presidente democrático de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza ya falleció en el año 1970 Rodríguez de la Fuente se suma a esta denuncia y solicita que Munillos sea el primer parque regional español Miguel Ángel debió llamar a Félix y bueno, ahí empezó bastante el avance de todo esto en el año 64 se había promulgado un decreto por el que se declara paraje pintoresco del bosque de Munillos situado en los terrenos de Cangas, Ibia y de Gaña en la provincia de Viedra hay una cierta confusión de lo que era Munillos y en qué consejo estaba pero bueno, como hay una continuidad forestal muy grande pues aquí hablaban de estas cosas habla de bojes que tenía bojes y tal pero bueno, está bien y dice tan maravilloso bosque virgen debe ser conservado con la riqueza natural que ahora tiene por lo que que ahora tiene por lo que se hace preciso colocarlo bajo la tutela del estado mediante su declaración de paraje pintoresco esto lo firmó Francisco Franco y pertenecía a su gestión al ministro de educación nacional Manuel Lora y Tamayo que fue el que lo firmó bien fue un gran primer intento que tuvo muy buena consecuencia en la protección del bosque ¿por qué? fue muy fácil Munillos en 1964 y el patrimonio forestal del estado firmó un acuerdo de repoblación del monte pensaban talar y llenar el rostro de pinos bien en 1970 la dirección general de vías artes ordena que se supriman las tablas y el gobernador civil Mateo Uterros no le queda más que la obligación de decirle a la empresa que se acabó de cortar a partir de ahí empieza entre el patrimonio forestal del estado y la y la propiedad empieza ya el debate para que este este monte pase a ser público y lo compre el estado ¿no? aquí juega un papel importantísimo un ingeniero de montes nacido en Pravia Juan Jesús Molina que fue muchas cosas aquí hasta jefe regional del patrimonio forestal del estado y fue un gran protector de nuestros bosques de Juan Jesús Molina se dice que plantó en España más de 400 millones de árboles no él supongo que sus proyectos pero que también era un gran defensor de plantar especies autóctonas y no solo pinos como se puso de moda algunos años después Juan Jesús Molina que supongo que algunos de los que estéis aquí lo habréis conocido porque se jubiló Juan Jesús Molina se jubiló cuando ya se había constituido la autonomía y todavía vivió hasta los 100 años o 101 años ¿eh? ¿Pulió con padre? Sí, sí yo con 100 años una cosa así también tenía otro hermano Ingeniero Montes que fue el que fundó la escuela de Longuizán en Galicia y también muy longevo eran de Pravia y bueno Juan Jesús Molina contaba contra todo pronóstico que él cuando salió la asociación Ana sacó el carnet del socio de la asociación Asturian Amigos de la Naturaleza compra un monte creo que la cantidad fue unos 34 millones de pesetas en el año 75 pues bueno se le declara como de utilidad pública ya que está en manos del Estado en el año 80 el mismo Icona compra el monte de la Villella a unos propietarios particulares y en el 83 compra los montes de Valdeboides a Vellina de Abraero el Icona a una empresa que se llama Explotación de Robles del Valledor Sociedad General Los detalles de esta compra yo no los tengo muy claros quién los hizo si también estuvo Juan Jesús Molina pero me imagino que sí detrás del tema y esta empresa Robles del Valledor Sociedad Anónima aparte que explotó los grandes robledales de Valledor creo que en alguna parte leí que aquellos Robles del Valledor grandes importantes eran lo que hoy llamamos Robles Oro Cantábrica que vimos el otro día que cuando no está en el piso supraforestal y está un poco más bajo y come bien se hace un buen árbol creo que los famosos Robles del Valledor pertenecen a esto bueno un suceso muy luctuoso fue el asesinato de uno de los guardas que había contratado a Licona el 16 de agosto de 1980 por parte de una partida de furtivos y 20 años más tarde le hicimos un pequeño homenaje a Munillos y pusimos esa placa me tocó a mí organizar el homenaje a Chiquito no hay mucha controversia porque ahí la forma de contratación que tenían era muy complicada no eran funcionarios pasaron cosas muy muy curiosas pero no de forma que se intentó tapar todo y y poco más y nadie se acordó más de Chiquito hasta bueno hasta que el gobierno regional pues en el año 2000 20 años después le le dijo esta placa que alguien no sé por qué razón ha rayado aunque sí tengo sospechas de quién fue pero bueno no lo pienso decir nunca como esto de pasado, presente y futuro no se sabe cuándo empieza el presente y cuándo llega el futuro el futuro sí porque está por venir y como decía Ángel González se llama por venir porque no llega nunca yo fijo el presente de Munillos cuando ya de una vez aparecen figuras legales medidas de protección y llegamos al año 82 real decreto porque se establecen medidas de protección para el bosque de Munillos aquí es donde se crea la figura de lo que se llamó reserva biológica nacional en aquel momento la legislación hablaba de parques nacionales parques naturales reservas reservas de fauna reservas de flora y aunque no existía el nombre de reserva biológica supongo que alguien dijo bueno como en Munillos hay de todo hay flora hay fauna y vamos a poner reserva biológica nacional no sé qué tal se ven un poco mal pero bueno ese urogallo está fotografiado mediante una cámara trampa en Sesto Gordo en Munillos ese es un urogallo de Munillos y el oso es un osote también gigante en el mismo lugar pertenece a una colección que hicimos en esos años de fauna y tal a ver si lograbanos ver los urogallos que había en los cantaderos de Sesto Gordo y ese fue el primer anagrama que tuvo Munillos como reserva biológica la hoja de roble y el oso bueno las finalidades eran conservar etcétera consideración de refugio nacional de cazas que ya se prohibía la caza a partir de ahí etcétera aunque ahora tengo que hablar un poco de mí pero pongo esto entre otras cosas porque quiero hablar de mi querido amigo maestro etcétera José Antonio Fernández Prieto en el año 86 decidimos que había que estudiar los bosques del occidente asturiano y bueno nos marchamos en su famoso 600 a vivir cuatro o cinco días por aquellas pensiones de indias y demás y nos pusimos a estudiar bosques y bueno definimos algunas asociaciones desconocidas y tal que publicamos y ya empezamos a interesarnos por los temas forestales la diferencia de bosques que había en Munillos en el año creo que fue en el 96 cuando Álvaro Bueno y Prieto publican la Reserva Integral de Munillos Flora y Vegetación y ahí pongo un pequeño párrafo que bueno espero que no se vea como una impudicia sino como un homenaje a él porque dice uno de nosotros José Antonio Fernández Prieto hace ya bastantes años empecé a intentar entender Munillos junto a Víctor M.az que es posible que las largas caminatas y en las discusiones munillenses se haya afirmado una profunda amistad cuajada en las montañas humedanas etc bueno yo evidentemente él me preguntó si todas las notas que teníamos de Munillos podía seguir con ellas trabajando con Álvaro y yo por supuesto que le dije que sí y él me hizo este homenaje en su libro en el año 88 el Monte Munillos y el Parque Nacional de Conalonga se declaran como las dos primeras zonas de especial protección para las aves del Principado de Asturias ciertamente un día hace años estuvimos intentando indagar cómo se había pedido estas cosas y bueno en realidad era una carta de un consejero dirigida a un director general de de partes nacionales no sé cómo se llamaba aquello de Mirambiento o de Fuerza diciendo ay por cierto méteme a Munillos y a Covadón en eso de las zonas de especial protección para las aves esos fueron todos los estudios que se hicieron para para decir que que merecía la pena pero bueno merecía la pena en el 88 pues un decreto este ya del Principado amplía en ámbito espacial la reserva de Munillos al monte Valdebueyes y a la vellina de Abraedo con 1.600 hectáreas y a la viniella con 1.200 con 1.24 y tal con lo cual ahí tenemos las famosas 5.000 y pico hectáreas que tiene ahora la reserva integral de Munillos en el año 91 cuando el Principado hace su ley de protección de espacios naturales se crea la figura de la reserva natural integral crea esa figura y en el 94 el plan de ordenación de los recursos naturales de Asturias incluía a Munillos ya como reserva natural integral y en el año 95 se dicta una resolución de inicio de un procedimiento administrativo para que Munillos se ha declarado por ley como reserva nacional integral y ahí se quedó se murió y en el año 97 pues Munillos pasa a formar parte junto con otros siete espacios de la primera lista de lugares de importancia comunitaria del Principado de Asturias para incluir en la red natura y en el año 2000 también en colaboración directa con José Antonio Fernández Prieto que en aquel momento era director de Mindurot y yo coincidía que era director general de recursos naturales pues empezamos a preparar los documentos para pedir a UNESCO que se declarase Munillos y Sonido como reservas de la atmósfera esto lo empezamos a finales de 1999 porque como yo decía como no tenemos dinero este año los presupuestos vamos a ponernos a programar y a escribir y luego ya veremos lo que hacemos y nos dan el dinero y en el año 2000 el ¿qué día? el 9 de noviembre el 9 de noviembre nace el primogénito de José María Fernández y el 10 por mentir y la UNESCO declara Munillos y Sonido y por ese orden como reservas de la biosfera por eso le pregunta la fecha porque yo no me acuerdo el día salto en el año 2001 tuvimos la oportunidad discutiendo con Grafiano y tal que presentar la red mundial de reservas de la biosfera al premio Príncipe Asturias de la Concordia y bueno el jurado lo concedió lo concedió en una reñida de discusión con otras candidaturas que había pero bueno les pareció muy bien y en esa foto aunque no se ve muy bien está el entonces Príncipe de Asturias y está Wilson Torres Espinosa un ecuatoriano presidente del Comité MAG Ecuador que junto con Javier Castroviejo Bolívar que luego lo veremos en una foto fueron los grandes valedores que tuvimos en la reunión final de la UNESCO en París para que estos lugares fuesen declarados como reserva de la biosfera a Wilson Torres yo siempre le estaré agradecido su acogida cuando fuimos a verle a su país y las visitas que nos hizo Asturias desgraciadamente la última que hizo aquí debe ser en el año 4 o 5 y prácticamente nadie le hizo caso y ya no volvió nunca más en el año 2002 cuando ya teníamos declaradas las reservas de la biosfera de Somiedo de Muñellos y de Redes que vino después en el 2001 pues organizamos un acto para la entrega de los diplomas acreditativos de las reservas de la biosfera y que en aquel momento entregaba al príncipe de Asturias fue un día maravilloso donde yo tuve la oportunidad de hablar con Felipe de Borbón en tres ocasiones a solas no voy a desvelar lo que me dijo pero me dijo que aquello le parecía maravilloso y que contásemos con él para lo que quisiéramos pero bueno no voy a decir de lo que hablamos pero fue una conversación de tú a tú que no tenía por qué haber sido tan sincera probablemente pero bien a la izquierda de la imagen está Ángel de Miguel jefe de servicio de caza cuando yo era director general uno de mis grandes colaboradores luego está Javier González director de la Fundación Osud Asturias que tenía que estar aquí hoy y no vino bien del pasareta y luego está Fernando Jiménez compañero fallecido ya hace un año y pico en marzo Fernando Jiménez Cerrero que era el jefe del área de educación e información ambiental de aquella dirección general que cuando se cuando se se diluyó en otra fue una plaza que se utilizó para meter un arquitecto urbanista en otro sitio de administración luego está Carmen creo que era Fernández una chica que era monitora en Muniellos porque la gestión de Muniellos la llevábamos con la Fundación Osud Asturias está estoy yo está Teresa Corominas Teresa que está ahí sentada que ha sido bueno pues de todos los elogios que me echó Tomás sobre lo que hice no hice y dejé de hacer es el artífice número uno y no te puedes colorar es más esta gran presentación PowerPoint le pegó ya los toques iniciales e incluso los finales y luego está Juan Redondo Chana que actuaba también como Guilherme Muniellos fue Juan también falleció desgraciadamente fue un gran amigo fue el gran impulsor y el que consiguió recuperar toda la vitivinicultura en Cajas de Narcea yo estoy muy dolido porque hicimos una propuesta al ayuntamiento de que se le nombrara hijo predilecto a título póstumo se aprobó en el boletín oficial del Principado y el acto está sin hacer hoy había invitado aquí al alcalde para decirse otra vez pero ya se lo diré mañana está Javier Castro Viejo Javier Castro Viejo Bolívar biólogo hoy todavía me mandó está hiperactivo Javier ya tiene 80 y la madre de años y sigue hiperactivo y me mandó una cosa sobre la importancia de las vacas para recuperar terrenos agrícolas las vacas las cargas y las ovejas en las zonas de montaña de Galicia Javier fue el famoso descubridor y de la su especie destructor de su especie del tetrauro galus cantábricus en su famosa tesis doctoral sobre el urogallo en España de los años 70 y abajo están Manolo y Rubén más conocidos como los tandasos que también trabajaban con la Fundación Oso bueno llevamos a 300 personas fundamentalmente niños a talizas a que recogieran los los diplomas y bueno poco después de esta foto dice Felipe hoy Felipe VI dice oye Víctor aquí no nos dan de comer porque eran las dos de la tarde y estaba lleno de viandas alrededor pero nadie se atrevía a acercarse a dar de comer aquí no nos dan nada de comer bien bueno en el año 2002 conseguimos que el Parlamento Regional pues ya dictase la ley que declara Muníes como reserva natural integral en el año 2003 se amplía la cepa la totalidad de la reserva natural integral de Muníes y se amplía la reserva de la biosfera la totalidad del parque natural de las fuentes de Narcea de Gaña e Ibias otro éxito que tuvimos con la UNESCO pero bueno es más fácil conseguir una ampliación de una reserva o de un sitio patrimonio mundial que conseguir hacer uno nuevo la gestión actual de Muníes se hace a través de la ley 922 bueno hay un patronato en el que está la administración autonómica la local la universidad de Oviedo las sociedades ecologistas dos personas de conocida relevancia científica los objetivos generales son de conservación e investigación y los usos son los únicos usos que permita la ley y que puede autorizar son conservación investigación educación y poco más que está zonificada como de uso general simplemente los caminos el uso público en fin no se permite entrar en gran parte de la reserva aunque es posible que se permita entrar en demasiados sitios ha salido mucha normativa la ley los secretos del patronato decretos de modificación del patronato etcétera pero por desgracia yo no sé pero yo creo que no sube más de un patronato o dos de Muñellos me da mucho la sensación de que no que la administración regional no reúne no reúne este órgano de gestión y vienen pues los trabajos que se hicieron de los que ya han hablado aquí sus autores tan interesantes que se plasmaron en esos cuatro libros sobre invertebrados biófitos vertebrados líquenes que nos han contado pues a Celia Nadón Rocío Rosa sobre invertebrados Carmen Fernández Ordóñez y miro anjo Collado Prieto sobre los musgos Pedro García Robés sobre los vertebrados aunque ese día yo no pude estar porque estaba en otro sitio y Eva Barreno sobre los líquenes de ahí surgieron después surgieron algunos otros trabajos mariposas fauna de cantar y bueno muchos de invertebrados ahí hay algunos ejemplos es muy interesante lo del medio que apenas se lee que es el género Epigloea en la península ibérica Epigloea es un líquen que no estaba citado en la península ibérica y en Munillos aparecieron ocho especies y yo creo que no apareció en más sitios o sea se un líquen de bosques absolutamente viejos y muy bien conservados ¿no? se publicaron otras cosas después en 2004 pues bueno la vía de los bosques de Asturias de Tomás que incluye una referencia a Munillos el segundo libro por la izquierda pues es es un poco el resumen de la candidatura que se presentó a la UNESCO con la reserva de la biosfera y luego esos otros dos libros se refieren a la explotación maderera del monte de Munillos de Joaco López son libros absolutamente interesantes ahí hay pues hasta estadísticas de madera que se sacó etcétera y muchos datos históricos en los que yo me he apoyado porque yo algunos los conocía y algunos otros no pero bueno Joaco a lo que no dedicó el tiempo fue al patrimonio natural de Munillos estricto sensu pero sí a la explotación humana forestal etcétera ¿no? para uso público en Munillos pues en aquellos años 2000 también se nos ocurrió pues que lo interesante sería hacer un centro de interpretación para los visitantes y hacerlo fuera de la reserva por mediación del Ayuntamiento de Canales de Arcea que también estaba a favor pues conseguimos alumnar a los vecinos los de Obacho y de y de Moal los de Obacho son Arbechos y los de Moal papudos están todo el día bronca entre ellos conseguimos abonarlos porque había una antigua cantera y ya nos explotaba era un sitio degradado y nos cedieron el terreno para poder hacer ese centro que diseñó un arquitecto que eligió el propio Ayuntamiento de Canales y dimos ese centro que se inauguró en 2003 tiene un sendero accesible para personas que necesitan una silla de rueda y se abre un mirador cuando llegas al final del sendero hay un gran mirador cubierto por si vieron y tal donde ves al fondo todo el bosque en unidos nos parecía muy interesante porque mucha gente que quiere ir a ver el otoño si se mete dentro del bosque no ve nada y lo interesante es verlo todo desde fuera cuando ves la gran gama cromática y tal y bueno era un centro un poco de subasoria luego a la izquierda perdón sí a la izquierda está está la casa de Tablizas había dos casas por razones que ignoro una se tiró lo mismo que se derribó que a mí me dio muchísima pena se derribó el gran aserradero que había en la en la en la en la en la de Tablizas porque aparte del patrimonio natural Muníos tenía un gran patrimonio industrial como esa central eléctrica que puse antes y tal y hubiese sido muy interesante y sobre todo hubiese sido muy interesante mantener el canal que llevaba el agua la central hidroeléctrica que era de tablones era de tablas como había tanta madera pues hicieron tablones para llevar el agua desde una presa que hoy derribaron ya derribaron bueno afortunadamente también porque para que el río fluya con toda su naturalidad ¿no? y luego pues no hace muchos años no sé si fueron nueve o por ahí se abrió un sendero accesible en Tablizas sobre una plataforma de madera que sirve para bueno pues para que una persona con discapacidad hacía ruedas pasé por ahí pues por la zona la orilla del río y ya después de mucho discutir hemos conseguido Teresa está implicada también en esto que ya que se había hecho esto para personas con discapacidad se les permitiera al menos acceder a la casa de Tablizas donde hay un centro de recepción de visitantes y hay aseos públicos por ejemplo entonces conseguimos construir unos aseos adaptados a discapacitados fue difícil conseguir que se hiciese una subida por donde se puede subir con las sillas ruedas pero bueno está prácticamente conseguido y ahora lo que falta es que según se cruza el río en Tablizas a la derecha se va a la senda esta y a la izquierda praba abajo hay un enorme galpón abierto donde cuando hay visitas escolares o cuando hay alguna persona que quiere comer allí el bocata puede ir pero no se continuó el tránsito de los discapacitados hasta allí entonces una de mis diferentes luchas ha sido siempre que si se permitía acceder a personas que tuviesen los mismos servicios que cualquier otra persona en el centro de los bachos si tienen acceso si tienen baños adaptados etcétera bueno y que es lo que pasa con esto del uso público de Muñillos porque hay muchísima bronca es que es que 20 son pocos al día cuántos son pocos o cuántos son muchos pues resulta que si uno coge las estadísticas de entrada a Muñillos desde el año 99 hasta el año 2019 en el 20 bajó mucho por aquí de la pandemia y aunque faltan dos años de estadística no sé por qué no hay ni un solo año ni un solo año que se cubra el cupo total de visitas a Muñillos por qué a no sé claro te pueden decir si miras los meses bueno como los máximos son en verano y en el otoño joder es que es ahí donde quiere ir la gente y tal ya pues saque usted la entrada porque yo si quiero ir al teatro y el teatro está completo y yo quería ir ese día bueno pues esté más esté usted más atento a la hora de pedir la entrada ya está ¿no? no se llena nunca Muñillos el tópico de los 20 es un tópico hay un escrito que no lo quise ni poner de un ex consejero de agricultura donde dice que ¿quién ideó eso? pues no sé quién lo ideó yo creo que fue en la época de agricultura y estuvo muy bien hecho porque afortunadamente gracias a al no permitir pasear libremente por Muñillos se está consiguiendo que se sigan conservando como bien decía Eva Barreno pues todos esos líquenes que cuando hay exceso de nitrato se mueren y todos esos insectos etcétera etcétera que los haya en otro sitio o sea que no es obligatorio que estén en Muñillos y además Muñillos ofrece muy pocos atractivos para un visitante normal pero muy pocos muy pocos porque como siempre los árboles no dejan ver el bosque ver algo de fauna es una locura yo confieso que la penúltima vez que fui porque fui hace poco con permiso con permiso pedido y día de vacaciones a dar una vuelta para inspirarme para esta charla un poco y tal que vi unos cuantos reptiles líboras incluidas que la penúltima vez que fui iba con mi hijo que estaba haciendo un trabajo de máster sobre esto la gestión de Muñillos y tal y me dice mira mira y vimos los lobos pero vamos eso es como si te toca la lotería no sé cuándo porque ver algo Muñillos eso sí rastros encames de osos tal eso se ve muy bien y algunas aves también muchos insectos etc bien y de dónde viene toda esta gente pues esta gente viene fundamentalmente de Asturias más del 40% de Madrid cerca del 20% de Castilla y León un 7 o 8% y uno de los problemas que yo creo que tenemos es que de otros países vienen muy poquitos un 2 o un 3% luego hablaré de esto porque voy a hablar ahora del futuro no sé cómo viene el tiempo creo que estoy alcanzando casi la hora desde que acabo Tomás vale me perdonen ustedes esto el futuro es muy rápido pero si este es verdad un futuro para Muñillos confiemos en que sí me permití el lujo de hacer un análisis dafo de la gestión de Muñillos es muy elemental y hay muchas cosas más que se nos pueden ocurrir la verdad es que deberíamos hacerlo entre mucha gente pero un análisis dafo pues habla de debilidades amenazas fortalezas y oportunidades simplemente son cuatro cuadrados y tú vas escribiendo ahí lo que piensas debilidades falta de personal que digo de guardería no hay ausencia de sinergias institucionales entre las administraciones locales y autonómicas tienes que dejarme entrar más tienes que leer 40 porque no van 40 porque van 20 porque esto es mío porque esto no sé qué falta de continuidad en los programas de investigación absolutamente claro falta de un programa de voluntariado sería perfecto un programa de voluntariado de Muñillos con gente que pueda explicar y pueda hablar con las visitas no tiene un presupuesto propio falta un presupuesto propio gratuidad de las visitas a la reserva esto es gravísimo cuando me nombraron a mi director general me preguntó el periodista ¿usted cobraría por entrar en Muñillos? y yo contesté a la gallega si yo he pagado gustosamente por entrar en lugares del mundo parques nacionales y demás de menos valía que Muñillos ¿usted no le parece que deberíamos de cobrar? vivimos en una sociedad extrañísima le tomé el gusto y no lo puse aquí de estudiar el precio ¿no? entrada en la Sagrada Familia de Barcelona 26 euros si te apuntas con una noche 360 entrada en la Torre Eiffel 26,80 euros si te apuntas con una noche 450,75 euros entrada en el Tajmal en la India en la India 13 euros con noche 43 supongo que los hoteles sean distintos hay madre el monte Kinabalu de Borneo 4.095 metros de altitud con guía y hay que hacer una noche 600 euros el Climajal entre 1300 y 2010 euros con traslados seguros camping etc entra en las Islas Galápagos 95 euros entra en la Isla de Pascua 74 euros entra en el Parque Nacional del Volcán Arenal en Costa Rica 15 euros entra en el Parque Nacional de los Picos de Europa 0 euros entra en el Museo del Prado 15 euros entra en el Museo de Bellas Artes de Oviedo 0 euros entra en la Catedral de Oviedo 7 euros entra en el Parque Nacional Pico en las Azores 4 euros aquí estuve yo y te dan un GPS y te dicen si usted ves una gran pantalla ahí enfrente de los que te atienden si usted se sale del camino 10 metros a la izquierda o 10 metros a la derecha irá a buscarle la guardería y la multa de este tanto dinero están protegiendo la flora los endemismos de flora no se puede pisar y usted va a estar vigilado el tiempo que esté ya entrara en Munieios 0 euros entrara en Santa María del Naranjo San Miguel de Alillo 4 euros yo creo que esta cultura del todo gratis que esto es público no está bien Munieios podría reportar cantidades importantes de dinero siempre que hubiese una explotación clara y hubiese alguien que la gestionase bien como se hace en otros sitios luego hablaremos de esto hay falta de programas de comunicación específicos sobre Munieios y hay falta de programas de educación ambiental amenazas el cambio climático claramente ya se abode eso nos puede traer problemas desaparición de especies etc llegada contaminación atmosférica de larga distancia afortunadamente no se está detectando hace unos años se detectaba un poco más era cuando estaban algunas grandes térmicas funcionando no muy lejos de Munieios y aunque los vientos dominantes no llevaban a Munieios se veían algunos problemas en algunos líquenes de los que se mueren de la contaminación incendios forestales Munieios siempre está amenazado siempre está amenazado por los alrededores y de vez en cuando entra el fuego furtivismo cinegético yo creo que cada vez es menor abandono de los programas de investigación es una gran amenaza para mí una gran relajación del control de visitantes yo a veces me escucho por fuera cosas inverosímiles y confusión entre gimnasia magnesia y educación ambiental de esto también podemos hablar después ¿qué fortalezas tienen Munieios? propiedad pública como garante de la protección extraordinario estado de conservación de ecosistemas múltiples veces centenarios extraordinaria belleza paisajística conocimientos científicos francamente muy prometedores aunque básicos buenas infraestructuras para la atención a visitantes y capacidad de control de los visitantes ¿y qué oportunidades tenemos? pues un espacio excepcional para el desarrollo de programas de sensibilización y educación ambiental de los ciudadanos posibilidad de promoción e intensificación de las investigaciones sobre la biodiversidad y los sistemas forestales atlánticos ibéricos posibilidad de desarrollo de un turismo realmente sostenible facilitar el conocimiento de alumnos universitarios y de formación profesional y sensibilizar sobre la necesidad de conservación de los espacios naturales hecho este análisis pues escribí un decálogo extenso que no es más que un decálogo que si no son doce cuestiones para la reflexión que como van a quedar grabadas y publicadas pues cuando ustedes las lean si tienen algo que decir pues estaría muy bien además que aportasen cosas a esto la primera es hay una imperiosa necesidad de refundar nuestra reserva natural integral de Muñejos integrada en el parque natural de las fuentes de la ciudad de Gaña y a ellas y declarada como reserva de la biosfera por la UNESCO en el año 2000 ampliada al resto del parque en 2003 bien dos fomentar y promocionar las investigaciones sobre biodiversidad servicios ecosistémicos historia toponimia y aspectos geológicos de Muñejos tres integrar en la gestión a entidades como la Fundación de Asturias instituciones científicas académicas CSI Universitario de Oviedo y aquí también aportaría que es necesario la búsqueda de un mecenazo internacional que no hay hay mucho mecenazo internacional para la protección de estos lugares tan emblemáticos y que vendría muy bien cuatro promover el apoyo de todo tipo de entidades nacionales e internacionales que es esto lo que quería decir que impulsa la conservación de la biodiversidad el apoyo de la investigación científica y el fomento de la educación ambiental a la derecha aparece una foto de unos líquenes y unas cápsulas de musgo ecoturismo con una lupa de mano en el parque de Omora en el sur de Chile este es un libro magnífico en el que ha participado un gran amigo mío Leopoldo Sancho Catedrático de Botánica en la Universidad en la Facultad de Farmacia de Madrid donde este es un sitio donde demuestran efectivamente que lo pequeño es hermoso y a todas las personas que van allí les dan una enorme lupa de mano y hay unos sitios señalizados a lo mejor con un aro negro y allí puedes ver lo que no ves sin una lupa impresionante por ejemplo para musgos líquenes según ellos esto es genial esto sirve para hacer conocimiento a la gente los insectos son un poco más difíciles de perseguir porque no se quedan quietos pero bueno también podría hablar establecer un sistema de tasas que permita que la gestión de la reserva sea autosuficiente en cuanto a ingresos y gastos de ahí la larga lista bueno larga lista si te pone uno a mirar en internet lo que cuesta la entrada a todos estos sitios bueno te vuelves loco pero es que cobrar en todas partes seis establecer un sistema de visitas guiadas obligatoriamente en su mayor parte y con audio guías para visitantes que hagan pequeños recorridos en este sentido deberían señalizarse algunos caminos de ida y vuelta estamos en la época del GPS y las audio guías estamos en la época de la lupa de mano una audio guía una lupa de mano y se podía hacer cosas interesantísimas en sitios como Muñellos buscar formas de recorrer el entorno de la reserva en vehículos subterrenos dotados de guías que sean capaces de enseñar a valorar los paisajes a observar con inicio las instalaciones de Bacho que para eso están llegando a San Antonio de Ives y de Gaña para ver los tres montes de Muñellos esto es la utilización de la carretera del puerto del Conio que está prácticamente abandonada con paradas enseñando la reserva y esto puesto en manos de empresas de gestión como se hace en Doñana como se hace en otros sitios sin necesidad de meter a la gente en medio del monte incentivar a los alojamientos turísticos del entorno para facilitar que las personas con permiso de visita a Muñellos reciban un trato algo especial por ejemplo reducción de tarifa que bonito fue cuando se iba a inaugurar el parador nacional de Corias y querían que todos los que se alojasen allí que tuviesen entrada gratis a Muñellos y permiso sin número yo contesté no lo mejor es a todo lo que haga con permiso deshacen ustedes un descuento en las habitaciones y en la comida no estaría mejor bien volver a organizar la casa forestal de Tablizas en la casa forestal de Tablizas una residencia de investigadores que faciliten las estancias con la toma de datos esto es importantísimo y aquí hay gente que lo podría contar como trabajaron en Tablizas disfrutaron en Tablizas y si había que meterse al monte a las 2 de la mañana pues ya estaban en el monte porque los investigadores tienen que salir a horas inverosímiles y volver a horas inverosímiles organizar el material que recolectaron si es que recolectaron algo etc. 9 mantener el número de visitantes establecidos desde los tiempos de Bicona en 20 personas día y no confundir gimnasia, magnesia y educación ambiental vuelvo a decir esto porque con el cuento de la educación ambiental en Moniello se entra como en Gedrez hace el ¿cómo se llama? el FES no sé cómo se llama el Festival de los Oeste de Música sí sí pues entonces de premio el Prestoso FES muchas gracias pues entonces de premio entremos ni ellos pero hacer educación ambiental claro y que es educación ambiental no entres por allí sales y tal mire no sé qué no no la educación requiere supongo educadores y educandos formación del educador saber transmitir conocimientos y intentar buscar actitudes que eso es lo la educación ambiental que la gente genere actitudes favorables o desfavorables da igual pero no es enseñar por enseñar como el que pasea por una ciudad mira que casa es más guapa ¿no? bien eso de la gimnasia más mes y educación ambiental lo que pierde unos amigos de un artículo muy divertido en uno de los congresos de educación ambiental que hubo en España y como era un decálogo un poco largo pues es de 12 integrar al gobierno de España y a la Unión Europea en la gestión de munillos y posibilitar con ellos la adquisición de los montes vecinos para consolidar un gran espacio para la conservación del bosque atlántico hubo un intento hubo un intento hace muy poquitos años lo tuvimos favorablemente teníamos como director general de biodiversidad a un asturiano que también está enamorado de munillos Jorge Marquínez tuvimos algunas reuniones y tengo que decir que el gobierno regional desechó la posibilidad de comprar grandes bosques pegados a munillos y eso es una pena absoluta porque estaba no me atrevo decir la frase que diría afuera pero estaba estaba cantado y solicitar la integración de la sérima integral de munillos y sus espacios forestales vecinos en un nuevo parque nacional español el gran parque de los bosques atlánticos como sugirió en 1897 Faustino Menéndez de Arbás munillos es el pueblo es el bosque de los elfos de Ana María Matute que estuvo en Tablizas con mi gran amigo guarda Salvador Rodríguez Ambrez hoy en día ya jubilado y allí le confesó que la ilusión de su vida Ana María Matute era haber sido guarda forestal y muchas gracias como quiera que Teresa hizo esto pues me puso ahí en el medio no sepa que pero muchas gracias perdón por el tostón vamos a dejar a Ana María Matute y a Salvador y perdón por lo que se alargó esto bueno muchas gracias Viti por tu por tu presentación y por tus comentarios tan interesantes y y que recogen sugerencias que convendría tener en cuenta para el futuro de mí y ellos bueno yo te voy a dejar la clausura de de este ciclo de conferencias entre otras cosas porque creo que vamos que está más que justificado también que lo puedas hacer tú y y de paso también abrir la oportunidad comentarios o preguntas de los asistentes vamos a escuchar la presencia de José María Fernández de Díaz Formetí porque es un trabajador pluriempleado y en su consulta tiene un hombre con la boca abierta esperando esperando a que trabaje alguna pregunta sugerencia noticia comentario rumor después de todo este tostón don Belancio perdón me voy a ir muchísimas gracias a todos por la asistencia y gracias y al bueno pues bueno nos vayan a ir a la excursión nos veremos entonces en el centro de interpretación de Vallo dentro de un par de días el sábado a las nueve y media de la mañana muchas gracias muy bien gracias y que salga bien esa excursión si Belancio por favor en primer lugar quiero felicitar a Rídea por haber acogido la idea que tuve de realizar este título de conferencias que que me parece que fue magnífico ¿no? y la prueba es la la acogida que por parte del público y la participación por parte del público en todas las cercanas quería felicitar a Rídea quería daros la enhorabuena a los organizadores dar la enhorabuena y transmitiros mi admiración a todos los ponentes y insisto me parece que fue un ciclo de conferencias magnífico extraordinario ¿eh? y tenéis que sentiros satisfechos y dos preguntas muy breves primero ¿tenéis pensado recoger en el boletín de ciencias de Rídea de alguna forma los contenidos de este de este ciclo de conferencias? esa es la primera y la segunda sobre un tema de la actualidad que está en la prensa estos días con mucha fuerza que es el lo comentaste un poco o lo citaste por lo menos en la problemática el tema de lobo ¿qué opinas tú sobre el conflicto que hay ahora mismo planteado sobre sobre el control de los lobos y la y la intervención sobre la población de lobos? bien me alegro que me hagas esa pregunta contestándote a la primera que es un poco más fácil te diré que la idea es sacar una publicación específica sobre estas jornadas de hecho aunque todavía no lo hice y yo tengo que escribir esto todo para que se publique nos han pedido a todos los ponentes que preparemos para hacer una pequeña publicación y sobre el lobo bueno yo sobre el lobo opino muchas cosas ¿no? yo mi discurso de ingreso en esta casa fue historia natural y cultural del lobo principal de Asturias y empezaba diciendo lo que dijo un italiano Ruchi Vuitani un gran estudioso de lobos que hay dos lobos hay uno que es un animal magnífico que estudia la zoología y luego hay otro mitológico mítico al que el ser humano le atribuye cosas ¿no? sobre la polémica a mi me parece que una sociedad moderna en pleno siglo XXI no se puede permitir andar a tiros con una especie tan magnífica como son los lobos sobre todo teniendo en cuenta que somos uno de los pocos sitios donde los hay y que y que está manteniéndose ahí hay sistemas luego se magnifica excesivamente excesivamente lo de los daños yo a mi me tocó estudiar los daños y y al final tampoco era tan con perdón aunque yo reconozco que si a mi me mata el corderito que tengo a la puerta de casa pues me voy a pillar un cabrero de coponcio pero claro socialmente cada cual tiene que que soportar según que cosas ¿no? por ejemplo a mi no se me ocurre dejar el ordenador un fajo billetes en mi coche con las puertas en las ventanillas abiertas toda una noche diciendo que para eso está la policía que me lo tiene que cuidar ¿no? hay que cuidar las cosas de cada cual hay muchos incentivos para que se practique la ganadería de otra forma claro se han cambiado mucho los sistemas que había antes de vigilancia al pastorel etcétera pero también hay procedimientos modernos que permiten mantener eso yo cuando hicimos el primer plan de gestión del lobo en Asturias que me tocó discutir lo discutí con todos con sindicatos agrarios con ganaderos con alcaldes con tal y el balance no era tan terrible como como aparenta ¿no? ¿qué pasa? bueno también los medios de comunicación alientan alientan debates cada vez que murió una oveja yo les tengo tomado el pelo a algunos amigos periodistas ya que están en el Estado diciendo oye en vez de publicar que un lobo mató una oveja porque te llaman el paisano oye que mató una oveja coño poner esquelas y cobrar y ahora es como el pillano ¿no? un lobo mató una oveja eso es una noticia pero yo creo que y además yo creo que que el Estado hizo bien en ponerlo en un sitio es una especie magnífica excepcional no es una cucaracha invasora ni cosa parecida ¿no? entonces bueno yo creo que está bien hay compensaciones económicas hay compensaciones de otro tipo hay muchas cosas que discutir pero yo también he estado discutiendo seis u ocho horas con algunos colectivos de pastores y al final decir a las dos de la mañana ¡ah! lo vamos a dejar porque claro esto es como como el ping pong es que a ver es que no tú dame los datos reales de qué es lo que está pasando es cierto que bueno es que uno tiene y le faltan ¿le falta qué? le faltan siete siatos pero si solo tienes cinco vacas madres y no los pude encontrar bueno pues ¿de qué me estás hablando? había un rapaz de Caliado va muchos años que decía lo siguiente era un chaval bastante joven y bastante visto había matado veinte ovejas dos lobos en el pueblo de al lado de Muspiz a uno que los tenía ahí en el frado al lado de casa y entonces como le pagaron las ovejas que por las que él había pagado con tres mil y se las pagaban nueve mil compró otras tantas y ¿qué hizo con ellas? joder ponerlas en el mismo frado para que pasase ahí las noches a ver si seguía como el puerto de la lechera ¿no? y él decía oye la cara que tienes ¿no? la cara que tienes sabes que ahí te las van a matar pues coño guárdalas no sé bueno pues es un tema insisto Víctor enhorabuena por lo que hiciste y gracias y gracias por lo que disfruté con nuestras conferencias gracias a todos por los que hiciste este trabajo formidable de todas formas venacio que felicices la vida está muy bien pero han de saber estos señores que tú eres miembro numerario también que nos felicitemos todos aunque no está Tomás y no está Chema el otro día hablando Tomás y yo habíamos pensado que habida cuenta que hay gente interesada en estos temas el año que viene igual lanzamos un ciclo sobre su miedo si hay interés por parte de la gente un sitio distinto con otro tipo de biodiversidad pero tenía otro tipo de conservación mucho más humanizado más rico en especies porque geológicamente no es tan monótono como con ellos y bueno es posible es posible que lo intentemos y la felicitación por la organización es a Chema a Fomentín porque yo no a mí me dijo si quería participar y le dije que sí pero bueno no le dije más gracias más cosas ni siquiera la famosa pregunta que hice yo toda la vida de cuando se come aquí bueno pues muchísimas gracias por asistir enhorabuena a los que podáis ir con Chema el el sábado a Muñellos veréis que es un hombre entusiasta genial cargado de cámaras de fotografía y de tal que no come nada que es usted el llevar bocadillo por Dios que no os va a parar en ningún bar ni cosa parecida pues nada gracias y hasta pronto aplausos 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 aplausos